Ella sabe que el pasado ya le ha hecho mucho daño Una espina le ha quedado y al amor ha puesto a un lado Va luchando con la vida, nunca la verás vencida Ella sabe lo que quiere, ya lo verás Con su luz me ha enamorado, más la quiero cada día Cuando siento que la extraño, miro su fotografía Cuando llegará la hora que le dé mi amor de zorra Hoy con verla me conformo, mírala, mírala Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Pero no se ha dado cuenta que por ella yo suspiro Que te quiero está muy claro, ay Rebeca yo te pido Yo te pido Mira no lo pienses tanto, ven y quédate conmigo Pobrecita mi hermana Aló Eduardo Sí, soy Matilde Señora Matilde, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Eduardo Sí, es mi hija Rebeca Está acusada de haber matado a Tonisa Guibert ¿Qué tienen aquí presa, hijo? Eduardo Eduardo Eduardo, mi amor Ya deja de reírte como una mensa Ayúdame a bajarme, princesa Ajá, ¿y más o menos cómo te puedo ayudar yo? No sé, súbete al árbol O busca el que puso esta trampa Pero ayúdame a bajar ¿Qué? ¿Buscar a alguien? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Seguramente Este lo puso un tipo que le gusta, no sé Cazar gente y después descuartizarle Entonces si me ve a mí me puede descuartizar a mí No Nomás estás diciendo tonterías Si no quieres buscar al tipo que puso esto, por favor Súbete y bájame de aquí Ay no Martín, ese árbol está muy alto Yo no soy una mona ni la hija de Tarza Para estarme trepando los árboles, no Pues si no eres una changa, empieza a hacerlo Y súbete al árbol para que me sueltes ¡Súbete! ¡Órale! Pase padre y cierre la puerta, por favor Es evidente que si sigues en esta casa Es porque no le confesaste nada a Sergio en mi ausencia En mi viaje de tantos meses a España No, claro que no le confesé nada, padre Hija, yo te di una gran oportunidad Ay padre, no me acurrale, no otra vez Soy ministro de Dios en la tierra No me has permitido la mentira Guardar silencio sobre algo tan grande que tú cometiste Es para mí un gran pecado No te estoy acorralando Te di la gran oportunidad para que fueras tú Quien confesara la verdad a Sergio Pero en vista de tu silencio ¿En vista de mi silencio qué, padre? En vista de tu silencio Seré yo quien confiese a Sergio Que fuiste tú Quien quemaste viva su esposa ¿Tiene visita? ¿Quién es? Órale, princesa, acércate más No Acércate más para que me puedas soltar No, yo no puedo, Martín Yo no puedo, yo no puedo Esto es muy alto A mí me da terror caerme, te lo juro Ya, no seas tonta Y acércate más Si no, no vas a poder soltar No puedo, Martín No puedo Yo siento que me voy a caer Ya no te pongas con mi estérica Acércate para que me sueltes Por favor, acércate Solo aquí No, niña Ya va, ya va ¡Cesa, órale! ¡Ama! No, padre, por favor, se lo pido No le cuente a Sergio mi verdad Por favor, se lo suplico No cuente mi gran secreto No puedo seguir callando Mi viaje obligatorio Me obligó a guardar silencio Pero esto se acabó Usted no puede delatarme ahora, padre Justamente ahora Que mi hija me necesita tanto Padre, Carolina está tomando Todos los días Se la pasa ebria Casi todos los días Se lo pido, por favor Carolina No No puedo creerlo Sí, padre Es que ella está desesperada Su divorcio del doctor Izaguirre La tiene muy mal La tiene casi destruida A mí me ha costado tanto Ganarme el perdón de mi hija, padre Apenas ahora estamos haciendo Los primeros acercamientos Pero Sara 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 Padre, yo le suplico Mire, si Carolina Se llega a enterar ahora Que yo soy una asesina Si yo llego a ir a la cárcel Justamente ahora Ella no me va a perdonar jamás Me va a despreciar Con todas sus fuerzas Así que yo le pido Padre Le imploro Se lo suplico Le tiro de rodillas Padre No me delate No, no, no Por el amor de Dios No Padre, por favor De rodillas No No Por favor, padre Deme tiempo Se lo ruego No le cuente mi verdad Serio Se lo pido, por favor No la cuente ahora Deme más tiempo Está bien, Sara Una vez más Guardaré silencio Gracias, padre Pero no será por mucho tiempo Como ministro de Dios No debería callar Eso está mal de mi parte Pero te doy Una última oportunidad Para que seas tú misma Quien confieses Tienes cinco minutos Reca Me duele tanto verte aquí Eduardo, yo soy inocente Te juro que yo no maté a Tony Cuando salí de la habitación Él todavía estaba con vida Alguien entró después de mí Y lo mató Te creo Te creo, Rebeca Me contó tu mamá de New York Que una camarera del hotel Te vio huyendo de la habitación ¿Es ella quien te está acusando? Sí Sí, es que Yo tropecé con una camarera Cuando oía Tony Tony quiso abusar de mí Otra vez Salí de ese cuarto Asqueada Sintiéndome sucia Su cara estaba desfigurada Estaba tan feo Me sentí tan sucia Que hasta Que hasta quemé mi vestido Reca ¿Por qué fuiste a ese cuarto de hotel? ¿Por qué? Por tonta Por estúpida Por confiada Eduardo Yo te juro por Dios Que no lo maté Tú sabes que yo no soy capaz de eso Más rápido Más rápido, princesa Apúrale Que ya no aguanto estar en esta posición Ya va Ya va, Martín No me pongas más nerviosa Que me paralizo Espérate Ay, Martín Yo tengo terror de caerme Te lo juro, te lo juro, te lo juro No me puedo mover Está bien Pero ya, por favor Suéltame de una vez Que no voy a estar aquí toda la vida Ay, más o menos ¿Cómo yo voy a cortar esa cuerda tan gruesa? Como sea Con lo que quieras Con las uñas Con los dientes Pero suéltame Ay, no, pero no me grites, Martín No me grites No me grites Que me pongo nerviosa Marcela No 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 soy Marcela Pero me le parezco mucho Y así como un día ella se ganó tu amor Yo quisiera ganármelo ahora Quisiera poder amarte, Amanda Pero también entiende que yo quisiera poder olvidar este amor por Rebeca Que me hace tan infeliz Bueno Dame entonces la oportunidad de ayudarte a olvidarla Apúrate, princesa, que ya no aguanto Ay, ya va Ya va, no me grites, Martín Que me pongo más nerviosa Ya va, ya va Ok Ok, ya va Ya va Martín Ay, Martín Martín, dime algo Martín, te pegaste duro Martín Sí, sí me golpeé, pero estoy bien Ya bájate de ahí, princesa Ajá, y más o menos, ¿cómo me voy a bajar yo de aquí? Porque yo sola no puedo Martín, ayúdame a bajarme Ayúdame, Martín, ayúdame Ay Ay Perdóname, 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 perdóname por haberte besado, Amanda, lo siento Yo... Ahora el impulsivo fui yo No No tienes que pedirme perdón por haberme besado Este beso significa mucho para mí Ya no es un secreto que yo sin darme cuenta me enamoré de ti No, no, yo no quiero que me digas eso, Amanda, porque aunque me halague que una mujer tan bella como tú se haya enamorado de mí, tú sabes que mi amor pertenece a Rebeca Bueno, pero una vez amaste mucho a tu esposa Marcela y la olvidaste para volver a amar ¿Por qué no podría suceder eso de nuevo? Porque tengo a Rebeca metida muy dentro de mí y sé que no es posible que me pueda olvidar de ella Y porque este no es el mejor momento para pensar en enamorarme de nuevo porque yo tengo que dedicarme 100% a cuidar de mi hija Carolina Ella está atravesando el peor momento de su vida Está destruida por el fracaso de su matrimonio Se ha refugiado en el alcohol y yo tengo que ayudarla No quiero que mi hija termine convertida en una alcohólica Amanda Sergio Yo no tengo prisa Simplemente estoy aquí Y me gustó que me besara Aunque sea por un impulso Pues yo siento mucho ese beso Amanda porque no ha debido ser Voy a ganarme el amor de Sergio, el precio que sea Sergio tiene que olvidarse de Rebeca ¿Es usted el señor Montalbán? Sí Mi jefe me dijo que usted quería hablar conmigo Así es señora, por favor siéntese Me informaron que usted fue la persona que vio salir a Rebeca corriendo Y que también fue usted la que encontró el cuerpo sin vida de Tony Seguirre ¿Le informaron bien? Señora, Rebeca no mató a Tony Yo la conozco desde hace años Ella no es capaz de hacer algo así Yo vengo a pedirle que me diga exactamente qué fue lo que usted vio Mire señor, yo no sé qué flauta toca a usted en toda esta orquesta Pero una cosa sí le digo Yo a esa mujer la vi demasiado nerviosa Más que nerviosa, espantada No creas en lágrimas de cocodrilo de esa tipo La fulana Rebeca fue la asesina de ese hombre Esa tipa que está presa tiene que ser la asesina Con todo y su carita de mosca muerta Yo estoy segura que fue ella la que mató al muerto Salió aterrada de la habitación Mire, aunque la haya visto salir corriendo de ese cuarto Eso no prueba nada, señora Usted debería ser más parca en sus declaraciones Y limitarse a decir lo que vio Sin hacer comentarios de tipo personal que puedan hundir a Rebeca A mí hace muchos años me mataron un hermano Y me lo mató una sinvergüenza que estaba enamorada de él Como a mi hermano no le correspondió La tipa lo mató Señora, yo lamento de su hermano Pero usted no puede permitir que su dolor interfiere en este asunto Usted tiene que ser un testigo imparcial Lo estoy diciendo Mi declaración es la verdad La única que salió del cuarto del difunto fue esa mujer Y si el asesino o la asesina hubiera sido otra persona Yo la habría visto Porque estaba limpiando las habitaciones de ese piso Papá, te juro que yo no maté a Tony No fui yo Hija, tú no tienes que jurarme nada Yo creo en ti ¿Cómo no voy a creer en ti si eres mi hija? Y además sé que eres la muchacha más buena del mundo Ay, papito Fui tan torpe ¿Cómo pude ir a ese hotel confiando en ese hombre? Es que... Es que él me llamó para pedirme perdón Y sonaba tan sincero Nunca me imaginé su infamia Ay, papá Es que intentó abusar de mí Me defendí Pude huir Pero... Ay, papá Tenía la cara tan desfigurada Fue la visión más horrible de mi vida Y... No sé, papá Yo creo que después de que yo me fui Entró otra persona para matarlo Porque él estaba vivo cuando yo me fui Te lo juro, papá Y ahora... Ahora todo me acusa a mí Todos piensan que soy una asesina, ¿verdad? No No, asesina no Simplemente eres sospechosa Para declararte asesina Tienen que juzgarte y hallarte culpable La última persona que vio con vida al muerto Fue la fulana Rebeca Linares Nadie sabe quién fue la última persona que vio con vida a Tony Zaguirre Y ya deje de estar diciendo que Rebeca fue la asesina Porque eso no le consta ni a usted ni a nadie Y está poniendo en juego la libertad de una persona inocente Claro que fue esa tipa Yo no me equivoco Por culpa de una vagabunda igualita a la Rebeca esa Mi hermano está muerto Por eso odio con todas mis fuerzas a las personas que matan a otra Claro que la asesina fue ella La Rebeca La Rebeca Eso no me lo saca nadie de la cabeza ¡Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ayúdame, Martín! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a matar! ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡No te rías! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Martín, de verdad! ¡De verdad que no aguanto! ¡Te ríste de mí! ¡Ahora me toca rirme de ti! ¡Ay, qué bonita te ves allá arriba! ¡Pareces una changuita! ¡Ay, qué estúpido! ¡No me digas mona, imbécil! ¡Ayúdame! ¡Martín, ayúdame! ¡De verdad! ¡Se me están rebajando los brazos, Martín! ¡Martín, de verdad! ¡Ya no aguanto! ¡Me encantaría ver cómo te caes! ¡Martín! ¡Pero tranquila que no te va a pasar nada! ¡Martín, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 Papá, la policía tiene que descubrir la verdad. Tiene que averiguar que yo no fui quien mató a Tony. No te preocupes, mi amor. Apenas Matilde me llamó para decirme lo que estaba pasando. Me puse en contacto con uno de los mejores abogados de la ciudad. Él te va a defender. ¿Y cuánto tiempo más voy a estar encerrada aquí, papá? Hija, tu caso no alcanza fianza. Además, me dijo Niorca que la recamarera que te vio huyendo del cuarto de Tony... ...te está acusando con mucha firmeza. Es cierto que esa mujer me vio huyendo. Yo salí despavorida de esa habitación, pero... ...pero ella no puede asegurar que yo soy la asesina. Y si lo hace, papá, es por pura maldad. No, no, no. Por favor. Por favor, hija, no te desesperes. La verdad va a salir a la luz. Y todo el mundo va a saber que tu único error... ...fue creer en ese desalmado. En ese canalla que siempre fue una basura. Un tipo que no valía nada. Lo sé, papá. Reconozco que fui una estúpida y lo aceptó. Bueno, bueno. Se acabó la visita. No estás sola, Rebeca. Todos estamos pendientes de ti. Por favor. Trata de no desesperarte. Papi, no. Papá. Papi. 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 Adelante. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Le pasa algo a Carolina? De mi hermana hablaremos después. Ahora de quien vengo a hablarte es de Rebeca y de Tony. Rebeca y Tony. ¿Qué pasa? No te entiendo. Nicolás. Amigo, no es fácil lo que vengo a decirte. Bueno, dilo de una vez. Es... Es que tu hermano Tony fue asesinado hoy. ¿Qué? Eduardo, mi... Tony. Mi hermano no puede estar muerto. ¿Y cómo pasó? ¿La princesa lo sabe? Trata de calmarte. Princesa, de princesa nadie sabe nada. Tony. Tony no puede estar muerto, Eduardo. Él... Él se salvó del atentado que le hizo Requina. Por eso ella está prófuga, ¿no? Dios mío. No puede ser. Mi hermano no puede estar muerto. No puede estar muerto. Rebeca, Rebeca. Rebeca, ¿qué tiene que ver en todo esto? Rebeca... Es que a Rebeca la... la están acusando de... de ser la asesina de Tony. Ay, 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 me duele. Ay, ya, Martín. No seas patán y ayúdame a levantarme. Que creo que me fracturé el coche. Ay, ya, ya. Me duele, te lo juro, te lo juro que me duele. Ay, ya. Ay, ya, ya, ya. Deja de reírte como un estúpido, ya. ¿Por qué no? Si tú te reíste de mí mucho. Ay, ya, Martín. Ya, ya, ya. Mira, ya. ¿Tú sabes qué? Tenemos que buscar a la persona que... que puso esta trampa para que nos diga cómo salir de esta isla. Ay, ya. No te hagas muchas ilusiones. ¿Quién sabe cuánto lleva esta trampa aquí? Y el señor que la puso ya debe estar muerto. Y esto yo lo veo muy desierto. Pero no entiendo cuál es tu interés de irte ahora. Si parecías muy encantada que estuviéramos aquí atrapados en esta isla. Bueno, la verdad que yo sí estaría encantada siempre y cuando tú seas romántico y apasionado conmigo. Ay, ya, ya. No empieces. A lo mejor nos ponemos a buscar ayuda. ¡Espérame! ¡Ya va! ¿Cómo dejaste a mi hija? Está nerviosa y tiene mucho miedo. Pero es que mi ahijada no tiene por qué tener miedo. Ella es inocente y la verdad tiene que salir a relucir. Sí, sí, pero por muy inocente que sea Rebeca, va a ser muy difícil demostrar su inocencia, pues todo la acusa. Y lo que más pesa es el testimonio de la empleada del hotel que dice que la vio salir huyendo de la habitación de Tony Zaguirre. Ay, en mala hora esa muchacha fue y acudió a esa cita. Ay, Dios lo tenga perdonado. Por lo malo que haya sido, no importa. No creo que he perdonado ni que ocho cuartos. Ese sinvergüenza debe estar ya quemándose ahí en el infierno. Bueno, será mejor que nos vayamos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Pero es que yo no me quiero ir. Yo quiero quedarme aquí hasta que hable con ella, por favor. No, Matilde, el inspector dijo que Rebeca ya no puede recibir visitas el día de hoy. Será mejor que nos vayamos. Sí, mamacita. El señor Adalberto tiene razón. Es mejor que nos vayamos. Además, tú tienes que descansar. Estás muy nerviosa y eso no le hace bien a tu corazón. Es que no me quiero ir. No, mamacita. Va a un lugar a mi ahijado Martín. Cuando se entere de lo que está pasando con Rebeca, se va a poner muy mal. Muy mal. Vamos. Aló. ¿Me estás cuidando bien a mi hijo? ¿Dónde estás, desgraciado? Deja que te vea la cara. Te la voy a partir por haber secuestrado a Rebeca y a Gisela. Y pusiste en peligro la vida de mi hijo. Las cosas no salieron como yo las había pensado. Y lamentablemente Gisela se me escapó y... No te atrevas a acercarte a ella nunca más en tu vida, León. ¿Hasta cuándo vas a estar defendiendo y preocupándote por una mujer que te engañó? No seas imbécil. Convéncete de una vez por todas que ese hijo que tuvo Gisela no es tuyo. Yo soy el verdadero padre de ese niño. No tú. Tu hijo es mi hijo. ¡Hijo! ¡Aló! ¡Aló! Era León. Volvió a insistir en eso, que el niño es de él. Espero que aunque León insiste en que ese niño es suyo, tú no decidas hacerle la prueba de sangre a Eduardito porque... porque me niego rotundamente a eso. No entiendo por qué te niegas. Si estás tan segura que Eduardito es mi hijo, ¿no tienes nada que temer? No temo nada, Eduardo. Mi hija es una mujer íntegra. Pero no voy a permitir que tú la sometas a la humillación de hacerle esa prueba de sangre al niño. Porque eso sería dudar de la palabra de Gisela. Y en tal caso, la más honesta aquí siempre ha sido ella. Por favor, ya no discutan. Lo siento. Lo que pasa es que he tenido un día muy difícil. Ha ocurrido algo totalmente inesperado. Muy duro. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué pasó? Tony, el hermano de Princesa fue asesinado. Y están culpando de ese crimen a Rebeca. Asesinado, Tony Izaguirre. La presunta asesina se encuentra detenida por las autoridades. Ah, muerto. Esa basura de Tony Izaguirre. Está muerto. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Es que hay una noticia en el periódico que me ha hecho muy feliz. ¿Qué noticia será esa? No habrá sido tú quien mató a Tony. Ay, Natalio. No preguntes tonterías. ¿Ya viste el titular, papi? Ahí dice en el periódico que la recamarera del hotel donde encontraron a Tony muerto... ...ha acusado a Rebeca. Y la tienen detenida. Sería una gran oportunidad para vengarme de Rebeca, ¿no crees? Creo que tienes un plan. A mí me gustaría colaborar contigo en la venganza. Yo encantado. Busca esa recamarera. Tráela. Hay que ofrecerle una gran cantidad de dinero... ...para que acuse firmemente a Rebeca. Que la hunda con su testimonio. Está bien. Eso me gusta. Haciéndole daño a Rebeca... ...le hago daño indirectamente a mi Urca. La hago sufrir. Porque eso es lo que se merece ella. Sufrir. Sufrir. Por haberme rechazado. No lo puedo creer. Tony muerto. No quisiera decirlo, pero... Me temo que la asesina sea Regina. Yo tampoco quisiera decirlo, porque es mi hermana, pero... ...también pienso que Regina pudo haber sido quien asesinó a Tony. Nicolás. Te estábamos esperando para ir contigo a la funeraria. Hermano. Siento mucho la muerte de Tony. Gracias por su apoyo. A la que no he visto a esa princesa, ella todavía no sabe nada. Seguramente anda con Estefanía. En cualquier momento aparecerá. ¿Y Rebeca? ¿Sigue presa? Sí. Sigue presa. Nicolás, yo no creo que Rebeca haya sido capaz de matar a Tony. Claro que pudo haberlo hecho. Que el amor no te ciegue. Tú me dijiste que Tony la invitó a ese hotel con la intención de violarla. Lo pudo asesinar, aunque fuera en defensa propia. Ni aún en defensa propia, Rebeca sería capaz de matar a nadie. Bueno, está bien, no especulemos. Ni tú ni yo sabemos la verdad. Mejor dejemos que la justicia se encargue de saber si es inocente o culpable. Miren, yo creo que es mejor que... ...que nos vayamos a la funeraria. O no vas a estar presente cuando lleguen las amistades a darte el pésame. Tienes razón. Vamos. Señorita Rebeca, el inspector Maravé quiere hablar con usted. Me van a dejar libre. Acompáñeme y no pregunte. Vamos. ¡Gema! ¡Gema! La señora es Herminia López. Es la camarera que vio a Rebeca salir de la habitación de Tony. No, no, no. Yo vi que ella corría como asustada. Yo nunca dije que salió de la habitación. Como quiera, pero la viste. ¿Sí? Sí. Pero, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que quieren hablar conmigo? ¿Quieres ganarte una buena cantidad de dinero? ¿Dinero? Mucho dinero. Bueno, yo... Si nos ayudas, no necesitarás trabajar en mucho tiempo. ¿Ayudarlos en qué? Te pagaremos 10 mil dólares. Si vuelves a la policía... ...y declaras... ...que fue Rebeca Linares... ...quien asesinó a Tony Zaguirre. ¿10 mil dólares? Sí, 10 mil dólares. Billete sobre billete. Y si quieres ganarte esos 10 mil dólares... ...tendrás que declararle a la policía... ...que tú viste... ...con tus propios ojos... ...como Rebeca asesinaba a Tony Zaguirre. Señorita Linares... ...va a quedar libre. ¿Eso quiere decir que se comprobó mi inocencia? No, no, no se ha comprobado nada. Las investigaciones del caso en busca del asesino de Antonio Zaguirre... ...continúan abiertas. Bueno, entonces, ¿por qué me deje en libertad? El arma con la que fue asesinada la víctima... ...fue examinada por nuestros expertos... ...y no contenía huellas dactilares de ninguna persona. El asesino o la asesina... ...limpió muy bien el arma homicida antes de huir. Pero usted sigue siendo la principal sospechosa. Pues fue la última persona vista en el hotel... ...reconocida por la empleada... ...y además su cartera fue encontrada en el lugar del crimen. Además, usted misma declaró haber estado allí... ...y acusó al obsiso y Zaguirre de intentar violarla. Pero no tenemos pruebas definitivas... ...que la inculpen como la autora del crimen. Yo no soy culpable, inspector, se lo juro por Dios. Por los momentos va a quedar en libertad... ...pero será vigilada por las autoridades. Ah, recuerde que no puede salir de la ciudad... ...mucho menos del país. Y debe estar lista para cuando la llamemos a un nuevo interrogatorio. Está bien. Voy a cooperar con ustedes en todo lo que sea necesario. Quiero saber quién es el verdadero asesino... ...y quiero que lo encuentren pronto. Señora Carolina, ¿qué deseas desayunar? Tráeme una botella de whisky del bar. ¿Vas a desayunar whisky? Sí. ¿Estás sorda o qué? Bueno, vete a cumplir la orden. Sí, enseguida. Pase. Sara, vete de aquí, quiero estar sola. Hay algo muy importante que debes saber. El señor Tony Zaguirre fue asesinado. ¿Qué? Bueno, no puede ser. Sí. Y eso no es todo. La principal sospechosa del crimen fue Rebeca... ...y la tienen detenida. Bueno, no lo puedo creer. No. A pesar de que yo odio a Rebeca... ...no la creo capaz de cometer un crimen. Me duele decirlo, pero... ...creo que la responsable puede ser la tía Regina. En todo caso, lo que pienso es que el doctor Nicolás... ...debe estar muy afectado con la muerte de su hermano. Es un buen momento para que tú te acerques a él... ...y le brindes apoyo. Él lo debe estar necesitando. ¿Tú crees, Sara? Claro que sí. Es una excelente oportunidad para un acercamiento... ...entre tú y tu esposo. Princesa. Princesa. Mira lo que encontré. Son unas frutas. Ven, mira. Al menos no nos vamos a morir de hambre ni de sed. Y... Por donde anduve hay un río. Ven. ¿Y no encontraste a alguien que pudiera ayudarnos? No, aquí no hay nada. Esta es una isla totalmente desierta. A lo mejor de vez en cuando llegan turistas en lanchas. Pero no debe ser muy seguido. No hay señales de presencia humana. ¿Y ahora qué? ¿De qué te ríes? Bueno, Martín, que a mí todo esto me parece así como... ...una aventura al estilo La Laguna Azul. Ya déjate de tonterías. A ver. ¿No quieres un gordiquito? Ya, ya, ya. Deja tu juego. Todos deben de estar muy preocupados porque estamos perdidos. ¿Sí? No te preocupes, mi amor. Aquí los desaparecidos somos nosotros, no ellos. Así que tú y yo vamos a empezar a disfrutar de este paraíso, de esta soledad. ¿Qué te parece si nos vamos a la orilla de la playa y nos bañamos así desnuditos? Ya, ya, ya. Déjate de tus arrugadas. Que no estamos aquí de vacaciones. Ya. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. Ya, mi amor, deja el drama. Y esto nos está pasando por tu culpa, por loca. Ya. No es el drama, Martín, ya. Bueno, yo no sé. Yo no me voy a preocupar. Yo... Yo sí me voy a ir a bañar desnudita, desnudita a la orilla de la playa. Así que si tú te animas, mi amor, me sigues. ¿Ok? Agarra. Bueno, pero ¿y dónde está Martín? ¿No nos va a acompañar a la comisaría a ver a Rebeca? No, es que Martín no aparece por ninguna parte. No fue a dormir ni a la casa. Y en la mañana lo llamé al cuartel y no estaba tampoco. Pero es necesario que Martín se entere de lo que le está pasando a Rebequita. Pero ya va. Si Martín se entera, no. Yo creo que no es lo importante. Lo importante es que vayamos a ver a Rebeca para apoyarla. Debe haber pasado una noche terrible en la cárcel. Yo creo que ya debemos irnos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Vamos, pues. ¡Rebeca! 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 Gracias a Dios que estás aquí, mi hija. Pero ¿cómo fue que saliste si tu caso no alcanzaba fianza? Efectivamente. Pero el arma con la que le dieron muerte a Tony no tenía huellas. Ni las de Rebeca ni las de nadie, claro. Así que no había pruebas definitivas en contra de Rebeca y la tuvieron que dejar en libertad. Ay, gracias al cielo, mi vida. Bueno, mami, aunque esté libre, la policía va a mantenerme vigilada. Sigo siendo la principal sospechosa. Bueno, pero lo importante es que en este momento estás libre, Rebequita. Ya verás que Dios va a hacer el milagro de que encuentren al verdadero asesino. Y así quedas libre tú de culpa, hija. Bueno, yo los dejo porque tengo que ir a la funeraria donde están velando a Tony. Yo lo acompaño. Yo también. No, ustedes no pueden ir. Perdóname, mamá, pero yo tengo que ir a darle el pésame a Nicolás. Tenemos que ir, mami, te entiendes. Lo acompaño en su sentimiento, doctor. Gracias, Sara. Lo siento mucho, Nicolás. Estoy contigo. Gracias por acompañarme en un momento tan difícil como este. Gracias. ¿Mi princesa? No sé. La estaba llamando, pero parece que tiene su celular apagado. Señorca. Rebeca, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No estabas detenida? Seguramente esta asesina se escapó de la cárcel. Mi hija no se escapó de ninguna parte. Rebeca, ¿cómo puedes estar libre? No hay pruebas suficientes para dejarme presa. Me alegra verte en la calle. Nicolás, te juro que yo no maté a tu hermano. No le crea nada. Claro que fue Rebeca la asesina. Pongo a Dios como testigo. Que soy inocente. Nadie te va a creer. La sirvienta del hotel te vio. Basta, Sara. Deja de acusar a Rebeca. Si la policía la dejó libre, debe ser por algo. La policía también se equivoca. Pero el que la hace la paga y tarde o temprano Rebeca tendrá que regresar a la cárcel. Martín, quítate la ropa y venga a bañarte conmigo, que el agua está divina. Vente. Definitivamente, princesa Isaguirre está bien loca. Ay, no seas aburrido, Martín, que en esta isla desierta no hay otra cosa que hacer. Ay, vengan a nadar, vente. Aunque sea por respeto a su hermano muerto, no debería permitir que la propia asesina esté aquí. Ya basta. Sara, deja tus impertinencias. No sigas diciendo que Rebeca es una asesina. Para evitar escándalos, deberías de pedirle a Rebeca que se marche de aquí. Rebeca, por favor, es mejor que te vayas. No es prudente que estés aquí. Entiendo. Solamente vine a darte el pésame y a jurarte que soy inocente de la muerte de tu hermano. Rebeca. Eduardo, por favor, no te vayas detrás de ella. ¿Qué esperas para alargarte también de aquí? Rebeca. Rebeca. Fue un error haber venido. Con eso demostraste que no tienes nada que temer. Al venir aquí demostraste que eres inocente. La policía no opina lo mismo. Y aunque me dejaron libre, sigo siendo sospechosa. La verdad se aclarará. Ya verás. Quisiera morirme. Esto es lo más horrible que me ha pasado en la vida. No hables de muerte, ¿sí? Yo sé que eres inocente, Rebeca. ¿Sí? Rebeca, ¿cómo puedes ser tan cínica? No te basta con estar acusada de un crimen, sino que además te abraza con un hombre casado. No la acuses, Amanda. Fui yo quien la abrazó. Sea como sea, Eduardo. Esta mujer es una descarada. Ya estuvo suave, señora. Deje en paz a mi hermana. Lo que tienen que hacer es largarse de aquí las dos inmediatamente. Ustedes sobran. Son unas perturbadoras. Yurka, vámonos. Vamos. Rebeca. Sí. Rebeca, espera. Rebeca. Mira, Eduardo. Tu deber es estar junto a mi hija, que es tu esposa. Afuera está Hermina López, la camarera del hotel donde fue asesinado Antonio Izaguirre. ¿Esa mujer quiere verlo? Hazla, hazla pasar inmediatamente. Cómo no, jefe. Pase, por favor. Buenas. Buenas. Siéntese. Hay... Hay algo que yo no le dije ayer cuando declaré. Ah, ¿qué sería eso que usted no me dijo ayer? Es que... Yo vi cuando Rebeca Linares asesinaba a... al muerto de la habitación del hotel. Por las calles va a rever Si te hola quebas usó a ver. Hasta la próxima por ver. Elise es bueno. Sammy, te veo. Ven y quédate conmigo. No te lo deseo.